¿Eso sí funciona? Claro que sí, Mandy. Es más, repite después de mí. San Benito, San Roque y San Pacho. San Benito, San Roque y San Pacho. Que esta noche me revuelque un macho. Que esta noche me revuelque un macho. Ya estás, ya. Hola, bienvenidos a nuestro top 5 de cosas que no debes hacer en la primera cita. Si no quieres quedar como un culo. Mandy, qué grosera estás. Cállese, Natalia, que yo puedo decir lo que yo quiera. ¿Y por qué estamos haciendo la presentación así? ¿No ve que no me alcanzó la plata para pagarle el camarógrafo? Número 5. Nunca, pero nunca hables mal de su ex. Ahora que si te toca hacerlo porque él te preguntó, por favor no hables mal de tu relación pasada. Vas a quedar como la propia resentida. Ay, no, y te tengo que hablar de mi ex. Era una cosa terrible, era celosísimo. Además, también era muy posesivo. Ah, eso sí, donde yo llegara tarde. Una vez casi hasta me pega. Y los suegros ni hablar. Todo el tiempo le hablaban mal de mí. Uy, no, tenía unos pececitos que parecían gay. Todavía sigo pensando que yo creo que se le voltean las chupas. ¿Tú tienes peces? Número 4. Por favor, déjelo hablar. Evite caer en el yoísmo. Es que yo soy, es que yo tengo, es que yo tuve, es que yo no. No, y no lo interrumpa. Ay, sí, porque eso es terrible, eso de interrumpir a la gente. Además, yo, por ejemplo, trato de dejar que otra persona me cuente su vida. Y si no, pues yo le cuento una historia acerca de mí, porque yo sí tengo muchas historias interesantes. Por ejemplo, hice hija. Ay, cállate, 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 que me desesperas. Bueno, ¿y tú crees que hay vida en otros planetas? Claro que sí. No, pero mira, por ejemplo, yo pienso que no somos únicos en el mundo. ¿Tú creces en el horóscopo? Sí, de hecho. ¿Sabes por qué? Porque yo esta mañana lo leí y decía que yo tengo mucha compatibilidad con los Géminis, los Leo, los Sagitarios. ¿Y ya estoy muy parciales? Claro que sí, de hecho. Yo ya empecé a los de la universidad y no me va a parecer. Número 3. No te pelicules. Uy, sí, sí, sí. Vea, no le empieces a hablar que del matrimonio, de cuántos hijos van a tener, cómo les va a poner a todos. Uy, no. Yo creo que no hay peor aroma en una mujer que el de la desesperación. Ay, mañana nos vamos a ver, ¿no? Yo quiero hacer una cena súper especial para conocer a tus papás y a tus hermanos. Los podemos invitar. Ay, sí, yo los quiero conocer a todos y que ellos me conozcan a mí muy bien. Además, yo creo que ya podemos ir pensando en tatuarnos nuestras iniciales. Número 2. Por nada, el mundo pide tomarse una selfie. ¿Qué cosa más burda? Yo creo que esa es la señal más clara de que estás mega soltera y, aparte, desesperada. Oye, y pues aprovechando que todo está así como tan bonito, nos podemos hacer una selfie. La quiero subir ya al Instagram porque yo le conté a mis amigas que esta iba a ser Yo no tengo Facebook. No, no, lo que pasa es que yo le conté a mis amigas que era nuestra primera cita. Es más, podemos hacer un history y nos tomamos una foto. ¿Te parece? Dale. Y en el número 1. Amiga, por amor a Dios, no te sobreactúes. En la primera cita aplica eso de que menos es más. Ay, en pocas palabras, no se vaya como un payaso. ¡Ay, no sabes! Era la mejor película que he visto. O sea, no te imaginas. Toma, toma. ¡Voy! Mandy, ¿qué pasó? El tipo me miró y se fue. ¿Y por qué? Me dijo que no le gustaban las mentiras. Yo creo que fue por mi perfil de Tinder. Mira. Ay, Mandy. Pues que yo creo que tú exageraste un poquito con tu perfil de Tinder. Mandi, te voy a dar un consejo adicional para las primeras citas. Recuerda siempre decir la verdad, porque en la vida real no hay filtros de belleza. Y maquillaje, qué belleza al instante. Abre la puerta, que nos vamos. Va a la calle. ¿A quién le gusta lo que digan por ahí? Ante, muerta, qué sencilla. Te voy a realizar mi peinado, no sé. Número cuatro. Se me olvidó. Número cuatro. Ven. ¿Qué vas a hacer? Ojalá es que tiene. Marica, te iba a besar. ¡Bésense! No, ya perdí el impulso. No, no, ya perdí el impulso. No, ya perdí el impulso. No, ya perdí el impulso. ¿Qué vas a hacer? Acción. Mandi. Ay, guaputa, me mordí. Qué rico. ¿Qué? No, ya perdí el impulso. Gracias.